...también esa cuota en el trabajo ofensivo. Pelota que va al área de cerro, domina Anthony Silva. Ya sale rápido en dirección a William Candia. Candia para Ovelar. Ovelar que frena, juega con Candia. En el medio, y la pelota cerca del poste derecho. Más de un hincha santaniano, gritó gol, Landolfi. Y tenemos que hablar de esta jugada como la más fuerte, la más importante, generada hasta aquí en el partido por el lado del Deportivo Santaní. Con buen acompañamiento aquí de Blas Díaz, por eso veníamos citando. Pero en algún momento va a aparecer el... ¡Gol, caballero! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez en el cuerpo, a cuerpo con Escobar. Se acomodó Toledo. Tiró de derecha, saque de meta para Cerro Porteño. Y más que nunca lo llamaron a su juego, a Toledo una pelota larga para que él termine discutiendo la jugada con el hombre de Cerro Porteño en el forcejeo, en el cuerpo a cuerpo, y lo hizo de muy buena forma. La pelota, caballero, con el segundo, tiró, tapó a Antonio y rebote. Y Barcos Cáceres la saca al córner. Se ha salvado Cerro Porteño. Escobar que ya tenía la posibilidad de no complicarse en esa jugada en demasía, tocando para atrás con Antonio Silva. Pero sin embargo, quizás a los días viene el envío que se va cerrando a las manos de Antonio Silva. Sin problemas, este tiro para Antonio Silva. Ya sabía Antonio Silva que esperaba solo Candia por izquierda para la contra. Falta sobre Arzamendi, marca el árbitro. Tiro libre para Cerro Porteño. Sale Antonio Silva. Otra vez el arquero que llega bien con el pie derecho, Landolfi. Y nuevamente ese costado izquierdo con Blas Díaz para atacar. Aquí va a ser amonestado Candia. Sí, William Candia va a ser el segundo amonestado. Amonestado William Candia entonces. González vino al centro, Anthony el puñetazo para sacarla del área. Y Novi que va complementando. Logró llegar Santaní en tiempo agregado, Landolfi. Con un gran esfuerzo nuevamente de Luis Neri Caballero. Cuidado que va Cerro. Y va Cerro ahora con el Conejo. Frenó el Conejo.